Sí, la enhorabuena a la revista Lecturas y a Sálvame. Habéis conseguido que Antonio David Flores haga pública una llamada de socorro. La habéis escuchado bien. Habéis conseguido que Antonio David Flores haga pública una llamada de socorro. Hoy, Antonio David Flores no ha confirmado explícitamente la ruptura. Cada uno lo podrá leer como buenamente quiera leerlo. Pero Antonio David hoy no ha confirmado explícitamente la ruptura.